Yaño lindo, ya deja de llorar, deja de reclamar, deja de hacer relajo, en lo técnico no me meto porque yo soy bruto, pero en actitudes si me puedo meter, y si te puedo decir que la actitud que tu tomas en las canchas es la peor del mundo, el griterío, el reclamo, la lloradera, la insultadera, que por aquí, que por allá, el grito de este, el grito al otro, pásala, métela, súbela, no se que. Y el resultado, y los resultados, es una actitud negativa y nefasta, estás destruyendo el equipo, Fabián Bustos, cálmate, tómate agüita de Valeriana, agüita de Tolongil, cambia esa actitud, ya déjate de llorar, y proporciona resultados, Bustos, cálmate.